¡Vamos, empezamos con estos lentos! ¡Dale, dale, que tenemos para otros más! ¡Dale! Buen día para todos. Momento romántico, momento de boleros. Después venimos con el son, ¿eh? Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno. Venga. Es más pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años. Muchos más. Yo no sé si tenga amor. La eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. ¡Ado Coria! Un amigo, ¡Ado Coria! Estamos recorriendo la ciudad de Paraná. Linda ciudad, hermosa. Hoy amanecimos y es muy romántico. Como el día. No pretendo ser tu dueño, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años. Muchos más. Yo no sé si tenga amor. La eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Muchas gracias. Gracias. ¿Vos sos cubano en serio o me estás mintiendo de lo lindo? No tengo pinta de cubano. No, sí tienes pinta de cubano. Porque viste, todo el mundo piensa que el cubano tiene que ser mulato, negro. No, ¿por qué? No, al contrario. Atorrante sí, tiene otro tipo de características. Vagos, picarones, levanta mujeres de extranjeras para salir del país. Cada vez que van a Camagüey, a La Habana. Tengo para hablarte los cubanos. He vivido con cubanos en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, soy bien, ¿eh? Sí. Ven y sentate, un aplauso grande. Toma asiento, vení acá con Aldo Coria. Otro grande, un aplauso grande para nuestros queridos músicos. Aldito estuvo la otra vez cantando folclore, obviamente. Él es de la puna, ¿no es cierto? ¿Vos naciste en dónde, Santiago? Bueno, yo te voy a comentar. Buenos días, pues, a vos a todos. Bueno, yo... Soy rosalazarino, pero renegado. Yo amo Rosario, pero yo nací en Santiago del Estero. Soy santiagueño de ahí que viene todo el tema del norte. Pero viajé por tantos lados. Sí. Y conozco toda Latinoamérica cantando de ahí que canto todos los ritmos. Ha dejado tus huellas acá en Paraná también. Sí, vengo siempre. Sí, sí. Bueno, es importante eso. Y contame, porque arrancaron muy bien con la fecha patria en el Club Social, en los cuales fueron convocados justamente para llevar adelante folclore del nuestro, ¿cierto? Invocando al Día de la Independencia, ¿no? El Día de la Independencia, el 9 de julio que llegaron ustedes a hacer una nota. Sí, señor. Vino y cantó acá. Te comento, a posteriori, yo hablo con un señor Gote, que es de ahí del Club Social. Y con Martín Gaviú, el presidente. Ruso, no te olvides de acá, la peruana no la tenemos. No, digo, duro. Y este señor me convoca y dice, bueno, mirá, para que programara todo el mes de agosto, trayendo números de todo lo que hay en Rosario. Ah, mirá qué bueno. Como yo soy prácticamente canto de todos lados, conozco muchísimo acá Paraná, de ahí que empiezo a programar. Mirá qué piola. Y dentro de la programación va a estar este hombre que dice que es cubano. Pero lo es. Lo es, lo es. Pero no es tan negro. No, 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 no. Con el micrófono, Dani. Pero hace de negro. Así también. Laburo. Mirá, mirá, yo quiero decirte algo. Sí. A ver. ¿Qué tenemos en común un santagueño o un cubano? Ay, me mató. No, 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 no sé. ¿Y santagueño qué le gusta? El canto. El canto. ¿Qué más? Dos mil asiestas. Mucho. ¿Laburar? Nada. Nada, bueno, ahí está. Bueno. Poco y nada. Pero eso es un mito, eso es un mito. No es tan así, no es tan así. Es pura fama todo. Sí, vos que llegues a las 5 de la tarde y hay algún santagueño durmiendo, es porque, bueno, porque se dio, nada más. Ahora, si caes a las 7 y el santagueño sigue durmiendo, es porque, bueno. Se le fue la mano. Es porque es santagueño. ¿Por qué la mentalidad esa? Yo te voy a comentar, Santiago es una de las provincias, primero, que es la más antigua del país, lo saben todos ustedes, es madre de ciudades. Cierto. Y con los entrerrianos tenemos un gran parentesco, tal como te lo digo. Pamela David no vino acá. No, yo te lo voy a explicar por qué. Sí, a ver. Y esto va en serio, hombre, tú que la vas de locutor también. Sí, la voy, la voy. ¿Vos sabés? Sí. No es por casualidad que yo venga a tu programa. No, porque tenemos amigos en común, en una forajilla. Al margen de los amigos en común. El perfil de tu persona condice mucho con lo que es entrerrianos. Y entrerrianos, los entrerrianos son de puertas abiertas, son muy amistosos, amigables, atentos. Y Santiago del Estero, tenemos todo eso. Sí, es cierto. Vos cuando llegás a Santiago no hay una manera que no puedas pasar con alguien que no te va a saludar, que no te va a invitar a su rancho o a su casa. ¿Querés que te diga algo más? Te hace. Sí, es la verdad. Recuerdo hasta el día de hoy, mi viejo faceciola. Dice una chacarera, dice así, dicen que nos quieren mucho a todos los santiagueños. ¿Quién no nos puede querer si nos pasamos de bueno? Y es real. Es cierto. Me acuerdo la anécdota que hasta el cansancio me repetía mi viejo que no lo podía creer, viste, porque acá éramos muy atentos, muy amables, pero cuando empezaba a hablar del tema de bolsillo ahí empezamos con un tema un poco más ríspido, ¿no? En cambio el santiagueño no, realmente. Entonces me contaba siempre algo que le sorprendía a mi viejo. Habían comprado un auto, habían ligado una rifa, no bien el caso. Bueno, y se fue de vacaciones con mi madre. Y claro, se quedó sin combustible en Santiago del Estero, ¿no? Entonces va y carga una estación de servicio a Santiago del Estero. Entonces le termina de cargar y le dice el tipo de ahí, le dice, bueno, ¿qué le debo? Ah, me dice, me paga la vuelta. Yo no me quedo en Santiago del Estero, me sigo de viaje y después iré al sur y después regreso. Y a la vuelta me arreglo. Pero no, escúcheme. Pero me paga la vuelta, le dijo. Bueno, no sabía qué decirle y se tuvo que ir porque ya se estaba enojando. A la vuelta pasó por Santiago del Estero, cargó y le pagó. Pero le decís, pero ¿cómo? Pero una persona que no conoce, que pasó por ahí, que la ve por primera vez, me paga la vuelta. Y así fue. Y lo obligó, porque mi viejo a la vuelta pasó y obviamente se estuvo. Pero puede haber pasado cualquier otro. Se da mucha inocencia. Si te he visto no me acuerdo. Pero es la parte. Tema de 30 años atrás. Pero 30 años atrás lo mismo le pasó al santiagueño distinto en la Ciudad de Buenos Aires. Vení en un colectivo y viste a los porteños que son todos apresurados. Y pasa un porteño, un pum, lo pisotea. Hola, flaco, perdoname, pero que te acabo de pisotear. Lo que pasa es que me voy a pagar. La próxima vez que vos puedas me pisa a mí. Entonces llegó la salida, llega la parada del colectivero y llega el santiagueño, pasa y lo cago pisotea. Pero ¿qué haces, flaco? ¿No te das cuenta? ¿Qué te pasa? No, hombre, yo te voy a pisotear porque ya pego la vuelta para Santiago y no te voy a a ver, contame, ¿vamos a tener eventos todos los fines de semana en la turma social? Bueno, la programación consta de distintos tipos de música. Ejemplo, hay un grupo que se llama Guardiente, que te voy a pasar los videos para ir promocionándolo conforme la fecha. Claro, la fecha que determinemos. Entonces va a haber música cubana, música de todo tipo. Así que todo eso es lo que se va a ir programando. Porque mucha gente de esas no la conoce en la que en Paraná. Y si bien aquí a mí me conocen bastante ya, entonces tengo la suerte de poder convocarlos a todos estos chicos que leen conmigo. Y son buenos músicos. En Rosario tenemos muchísimos buenos músicos. Bueno, bienvenido sea. Claro que... Vamos a ser escuchados cubanos. No, no, no. Porque este me viene con el verso que es cubano. Me planchó con un bolero al mejor estilo mexicano. Así, claro, entraste, todas las mujeres que están ahí, que vienen a cobrar premios y algún que otro inspector que también me ha dado algún que otro premio vía boleta. Un inspector de tránsito es buena gente acá en Paraná. Porque en Rosario yo tengo una historia de un inspector de tránsito. Son bravos. Estaba bajando una vuelta. ¿Por qué viene así de anécdota hoy la cosa? Si a usted le parece bien. Estaba estudiando en Rosario en esa época, ¿no es cierto? Entonces bajo de calle Rioja, el edificio de calle Rioja a la mitad. Estamos haciendo un poco la mudanza. No íbamos a otro departamento con la época estudiante, ta, ta, ta. Y bajamos, claro, tres de la tarde, estaba un auto de un amigo, descargando, llevando cosas. Y estaba el inspector de tránsito, che. No estaba haciendo la... Vos te reí, pero son rápidos para ese momento. Bueno, estaba con él. Bajamos nosotros y le digo, maestro, el auto se cae a pedazos. Son cuatro colchones que estás viendo que tenemos que ir a mudarnos para dormir y cama teníamos para ir a otro departamento para seguir estudiando. Me va a decir que va a ser la multa a las tres de la tarde que está el sol, el asfalto, el auto y vos. Y nosotros que estamos chivando, en short, en pata, bajando cuatro colchones. Y me dice, vos sabés que está prohibido, está prohibido. ¿De dónde son? Dentro de Ríos. Ah, y ya empezó después toda la pesorata. Te reí, pero sabés que la cuentan linda, ¿eh? De toda la pesorata, quince minutos charlando, ¿no? Dice, no, pero los entrerrianos son buena gente. Te lo paso para el final porque si no te mareo. Bueno, me dice, nosotros siempre los entrerrianos me han atendido muy bien y ya me extendía la mano el bambú. Mirá vos, qué bueno. Y nosotros me teníamos para comer arroz, te imagina que no, ni para cargarle nafta al auto. Y al final termina así con una vocación muy profunda del servicio y me dice, bueno, mirá, esto es como el padrinazgo. Nos miramos con José, que era mi amigo, no fue asecido por José. Nos miramos y dice, ¿cómo, cómo? Esto es como el padrinazgo. Así dijo, ¿cómo es el tema del padrinazgo? Y extiende la mano y dice, nace de corazón. No ve que era un dulce, era un dulce. Al final, al final el tipo era un dulce. Andala, el padrinazgo de tu hermana, le dije, bueno. Banquero con calidad. No, no, la verdad que el vago nos plantó una coima, pero nos dejó muy felices. La verdad, con una dulce impresionante. Señores, después de esta recomendación, este cubano que es de Cuba, me plantó un bolero de México, nada que ver, nos va a deleitar con un son cubano. Para, 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 el que tiene que hablar, te voy a explicar yo quién soy. El bolero, el bolero nació en Cuba. La guajira, mira. En Cuba nacieron muchos ritmos, se crearon muchos ritmos. ¿El bolero es cubano? El bolero es cubano. El bolero. No, el son. La guaracha, la guajira, el chachachá, el mambo y el son, que después lo convirtieron en salsa. ¿Te garcó manzanero? No, no, lo que pasa es que copiaron, todos nos copiaron de ahí, estamos cerquita del carácter. Pero sabía que había nacido el bolero en Cuba, mirá vos. Inclusive, el son cubano es la base fundamental de la salsa. De la salsa. Viste que la salsa, lo básico de la salsa es el son. La cumbia también es base de ahí. El son. De ahí, de ahí. Lo que pasa es que después le llamaron salsa en Estados Unidos, cuando se juntaron varios músicos, varios músicos, cubanos, venezolanos, puertorriqueños, le llamaron la salsa, ¿por qué? Porque le agregaron a este son muchos instrumentos musicales, como trombones, trompetas, baterías, etcétera, etcétera. Bien, sí. Y esa mezcla de ritmos, el instrumento se le llamó salsa. Mirá qué bueno, muchas gracias. La verdad, yo estaba convencido de otra cosa. Ya te vamos a escuchar un ritmo, por supuesto...